Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Tus eventos favoritos en un solo lugar. Recarga tu cuenta de The Play con tu asesor de confianza o en nuestros puntos de venta récord. Apóstalo a tu pasión con The Play y Récord. Las balotas se han detenido. El número 0, primera balota. El número 0, segunda balota. El número 7, tercera balota. Y el número 8, en la cuarta balota. 0, 0, 7, 8. 0, 0, 78 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio Moñitos, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.